Solamente ingresando a un negocio sin obligación de compra, escanea un QR y es pasible de participar de un sorteo que electrónicamente se va a hacer para el Día del Padre. Con lo cual, creo que es beneficioso tanto para el comercio, que atrae gente a su local, como para el que salió ganador, el que tiene una posibilidad más de hacer un regalo. ¿Hay muchos comercios adheridos? Sí, nosotros nos basamos en lo anterior, sí. Creo que gran parte de los comercios, de los centros comerciales de la ciudad, estaban adheridos. Recién ahora empezamos en esta nueva etapa, e imagino que sí, que seguramente va a superar la anterior, porque ya hay una experiencia muy positiva. ¿Esperan que pueda incentivar el consumo de esto? Siempre, todo lo que hemos visto es que el consumo, a pesar de que la principal problemática es la falta del poder adquisitivo, cuando tiene posibilidades extras, promociones, cuotas, etc., se estira un poco más. Y esto, sin quitar dinero del bolsillo a nadie, le aporta un dinero más, o sea que estamos inyectando 6 millones de pesos en la ciudad de Rosario a distintas compras.